Ay mami mami mami, ma mami, sopa, ay mami mami mami. Let's go, let's go, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Ay 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 Tuchis Ay 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 Es como tuchis Ay 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 En esta noche Ay 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 En esta noche Dame cadera 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 Dame cintura 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 Dame cadera 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 Dame cintura 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 Puedes un par Porque estas bien hermosa lady Es hora de gozar Tú súbete a mi Mi coche, baby, boom Nadie te para Súbete a mi cargacha, lady Nadie te para Porque tú sabes como meñarlo así Así, sí, sí Ay, ay, ay Uchi Ay, 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 ay Es como Uchi Ay, ay, ay Es como coche Ay, 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 ay Es como coche Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Es hora de gozar, porque estás bien hermosa y linda Es hora de meñar, préstame ese cuchi Vamos a, vamos a, vamos a gozar Ritmo sin parar, mueve la cintura Que tú sí sabes meñar Ay, 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 ay Es mi cuchi, ay, 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 ay Esta noche, ay, 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 ay Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Mueve sin parar, porque estás bien hermosa, lady Es hora de gozar Súbete a mi coche, baby, boom Nadie te para Súbete a mi carcacha, lady Nadie te para, porque tú sabes cómo meñarlo así Si, si, si Ay, 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 ay Cuchi Ay, 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 ay Es mi coche Ay, 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 oh Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Pa' mi cintura, cintura, cintura Su cuchi, su cuchi, es como cuchi Cuchi, su cuchi, su cuchi, es como cuchi Cuchi, 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 cuchi Cuchi, 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 cuchi